Y acá, Tandamini acaba de pichar por su tertúrter, bueno, yo te acuerdas su tertúrter, estuvo hoy, ¿o no? Mira Pepito, como iba, Pepito ya era bastante fuerte. Bueno, bueno, que total, hace 60 años, pero Pepito era cubano, 60 años hace de eso, y ya mira que moderno iba.